Sucedió hace poco tiempo En un pueblito cualquiera Como un pastor y una iglesia Ansiosos de ver siquiera Un poco de los milagros En la Biblia leyera Hermanos vamos orando Decía el pastor a la iglesia Damos el alma humillando Y buscando las promesas Que en el libro de los hechos La Santa Biblia revela Aquel pueblo obedeció Lo que el pastor predicaba Como aquellos ciento veinte Lo que el Señor les mandaba Pidiendo al Dios de los cielos Que la lluvia derramará Ayolando y orando estaban Todos los días al Señor Y una noche de repente Algo grande aconteció Todos llegaron llorando Hasta la casa de Dios Las oraciones siguieron En toda la noche aquella Llegó el Espíritu Santo A bautizar a la iglesia Mientras las gentes del pueblo Vieron señales del cielo No puede en esta canción Contarles lo que vivimos Aquel pueblito fue lleno De la presencia de Dios Eran tantos los milagros En esa congregación Hay muchas pruebas En mi vida Y una tras otra Voy pasando Pero ninguna de esas pruebas Podrán borrar lo que yo siento Por Cristo mi Señor eterno Ninguna prueba Es tan fuerte Ni para ser vencido de ella Son para que demos la gloria Al Cristo que venció la muerte Y nos promete la victoria Si tienes pruebas en tu vida Y tal parece no hay consuelo Levanta tus ojos al cielo Y clama al Padre Celestial Dice la Biblia Como el Padre Se compadece Se compadece De sus hijos Así el Señor Se compadece De aquellos hijos Que le temen Y los consuela Y los defiende Nunca desmayes Fiel cristiano Cristo promete Cristo promete Que el sol contigo La prueba en fe Te santifica Y te convierte En fiel testigo De su poder Y su justicia Si tienes pruebas en tu vida Y tal parece no hay consuelo Levanta tus ojos al cielo Y clama al Padre Celestial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento en el corazón Y por lo que estoy mirando Que la iglesia del Señor Dormida se está quedando Sí Dormida se está quedando De diez vírgenes nos habla La palabra del Señor Solo cinco estaban velando Fervientes en oración Sí Fervientes en oración No seas como las otras Que nunca se percibieron En vez de seguir velando Cabeciaron y se durmieron Sí Cabeciaron y se durmieron Tú ¡Vve ! ¡Vve dissipé petróleo Tampoco Esto no es Cabeciaron y se estén Por lo Pool Distrito ¿Qué es lo único Upo Tampoco Centro treatment En la iglesia del Señor, el mundo se está llevando A los mejores creyentes, de codicia los está llenando Sí, de codicia los está llenando La iglesia se moderniza y se llena de tradiciones De la palabra de Dios, se olvidan en sus corazones Sí, se olvidan en sus corazones Todos quieren ir al cielo, cuando Jesucristo venga Otros piensan que con dinero, comprarán la vida eterna Sí, comprarán la vida eterna Sigamos velando hermanos, ya poco tiempo nos falta Señales están mirando, que Cristo ya pronto viene Sí, 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 que Cristo ya pronto viene En una noche estando yo en mi lecho Si es que despierto o dormido no lo sé Lo que sí sé y claro lo recuerdo Que muy turbado y con temor me levanté Mire que un ángel muy grande y bien armado Sobre esta tierra con poder puso sus pies Y en el momento un fuerte terremoto Piso los montes y la mar estremecer Nunca en mi vida había visto tanto llanto Hombres, mujeres y pequeños a la vez Grandes ciudades de todas las naciones Vieron la ira del Señor y su poder Hombre, le dije ¿Qué es lo que está pasando? Está temblando en todo el mundo a la vez Mire a la tierra y los grandes edificios Caer al suelo de aquel ángel a sus pies Música Enormes grietas se abrían a su paso Música Y multitudes caían en ellas al correr Luego la tierra en sus mismas convulsiones Las encerraban hasta desaparecer Desde lo alto de las grandes construcciones Mire otras gentes que en su desesperación Y todas ellas se lanzaban al vacío Y ahí encontraban de su vida destrucción Cuando volví en mí estaba temblando Música Dije al Señor Que fue lo que pasó Hombre me dijo Ya tú eres salvo A una predica Lo que Dios te reveló Música Listo viene otra vez Que maravilloso Que maravilloso Que maravilloso Y me llevará Desde el cielo vendrá Por su pueblo amado Por su pueblo amado Y te llevará Esta iglesia se va Hacia el infinito A vivir con Cristo Por la eternidad Si Cristo viene esta noche Yo no me quiero quedar Quiero partir cantando Al reino celestial Al reino celestial Si Cristo viene de día Debo tener santidad Para seguir cantando Por la eternidad Para seguir cantando Por la eternidad Música 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 En una noche bella De fúlgidos luceros Después de haber orado al Señor yo me acosté Y antes de dormirme Hablé en mi pensamiento Señor quisiera verte tan como eres de verdad Quisiera ver tu rostro, tus ojos, tu sonrisa Tu vestidura blanca, tus manos y tus pies Quisiera oír el eco de tus pasos divinos Y mientras meditaba dormido me quedé No puedo recordar la hora que sería Cuando me desperté y a la puerta me acerqué Salí para la calle, miré por todos lados No transitaba a nadie y solitario me sentí Cuando me retiraba de pronto me di cuenta Que un alma solitaria calle arriba apareció Sus pasos eran firmes, venía apresuroso Y mientras se acercaba mi corazón tembló Y cuando iba pasando yo lo reconocía Como si antes yo lo hubiera visto frente a mí Su tunica era blanca de un hermoso diseño Muy amplia su sonrisa al pasar cerca de mí No pude contener mi emocionado llanto Grité continuamente, es el Señor, es el Señor Él escuchó mi voz, me dio por un segundo El Salvador del mundo, mi bendito Jesús Irrepentidamente deshumó de mi presencia Pero de mi conciencia se alejó todo temor Han pasado los años y sigo recordando Aquel bello momento en que mi vida cambió Aquel bello momento en que mi vida cambió Ecceno que me diseniga El ejército de Israel preparado se encuentra allá y las naciones del mundo están listos para atacar. En el libro del Señor se encuentra escrita esta gran visión una gran guerra va a comenzar en Armagedón. Arabia, Rusia y Nayib es mil son las naciones que se unirán para pelear contra Israel en Armagedón. Tal parece que solo está el remanente de Jacob pero ellos saben que Jehová los defenderá. El anticristo confiado está con sus poderes de destrucción aventando contra Israel en Armagedón. La batalla comienza allá, muchos millones de hombres van por agua, tierra y aire van hasta Armagedón. De pronto el cielo se abre ya y un resplandor más que el sol se ve y en el Cordero de Dios es el Salvador. Cristo viene con poder derrotando al destructor y un nuevo reino comienza allá, Cristo reinador. ¡Gracias por ver el video! Nació de una virgen, posó en un pesebre, muy pobre y un padre. Jesús le llamó… Jesús, como Dios loí Exité, Jesús, Jesús. Jesús le nombraron, más nadie sabía que aquel inocente era el hijo de Dios. A los treinta años llegaba hacia el río Y al ser bautizado el cielo se abrió Este es mi hijo, el padre le hablaba Y como paloma vino el consolador Salió de las aguas, se fue a la montaña Por cuarenta días en ayuno y clamó Vino el enemigo y quiso ventarle Por tres ocasiones lo quiso engañar Pero mi maestro le habló las palabras Que estaban escritas de parte de Dios Desde ese momento Cristo es el camino Verdad y la vida es el buen pastor Haciendo milagros no tuvo rivales Levantó los muertos, los ciegos calvó Amó los enfermos y a los oprimidos Le dio la palabra de liberación Los que eran su pueblo no le comprendieron Y allá en el Calvario le hicieron morir La muerte no pudo tenerle en la tumba Y al tercer día él resucitó Estando en la campaña Vi la gloria de Cristo Estando en la campaña Vi la gloria de Dios Milagros y señales Que no se habían visto Estando en la campaña Los puedo yo mirar De todas las campañas Mejor es la de Cristo Se sanan los enfermos El ciego puede ver El mudo sale hablando El coco caminando Pues Cristo en la campaña Los puede así sanar En esta gran campaña Se salvan los perdidos Campaña contra el vicio Campaña contra el mal Campaña contra el diablo También contra el pecado Mi Cristo en su campaña Te quiere a ti salvar El Cristo de milagros Nos quita la tristeza Sentimos su presencia Sentimos su poder Por eso les decimos A todos los cristianos Se lancen en campaña Hay almas que salvar Levántate hermano Vamos a la campaña Gózate Alaba el nombre del Señor No se quede aquí mi hermano Vamos a la campaña Aleluya Mulán Lebre Del Lebre